Aguantaré, no me juzgues, me vale que te cagues, porque sigues, que importa que juegues, tengo un disco en mente, sacamelo de la frente, es increíble, ya tengo dos años en el género, urbano, te parto los huevos con 18 años, que puedes decirme enano, te lo demostré, sacate el postre, me visto de cuero, yo nunca muero, el respeto se gana, mi voz cercana, cuando tu novio te ataca, este rapero lo retaca. Por la calle te veo chamaca, de paso me la llevo a la maca, ve a la cocina, de veras saca lo que tienes ahí naca, enfoca tus oídos en la letra, no en el video, si tus padres preguntan, diles que andas. Contadeo, en ti confío, soy el desafío, de todos tus nombres, para ti soy el mil amores. En ti confío, soy el desafío, de todos tus nombres, para ti soy el mil amores. Adiós. 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 Adiós.